Bueno Juan, ¿aquí qué tenemos? Bueno, aquí tenemos toda la raza que se llama el White Dorper. El White Dorper es originario de Sudáfrica. Es una raza netamente cárnica, por lo que pueden ver, vemos unos animales que son con un lomo bastante ancho. El tren trasero es bastante ancho. Podemos ver los perniles que tienen estos animales. Estos animales son unos corderos con cuatro meses. Entonces, podemos ver el arco de costilla, la profundidad de estos animales, la amplitud de adelante que pueden tener estos corderos. Son animales bastante anchos, ¿cierto? ¿Qué le miramos a nosotros a un animal de estos? A la hora de que ustedes cuando van a escoger un reproductor, nosotros miramos que tengan buen hueso, que sean anchos de hueso, que tengan buenos aplomos, que pisen bien. Todo eso se transmite en los animales en la producción que nosotros tenemos en la finca. La cabeza debe ser acarnerada, debe tener un cuello así musculoso como de macho. Esto es la perfecta raza para... Carne. Terminal. Sí, carne. Para carne. Aquí podemos ver otro ejemplar también, con cuatro meses. Este tiene cuatro meses y piquito. Podemos ver acá la parte trasera, que los perniles de estos animales es la bondad de ellos como tal, ¿cierto? Y como en todos los animales, el jamón, digamoslo así, es lo importante, el lomo, están las carnes finas, pero aquí de todas maneras, aquí todo se come, ¿no? Todo, aquí todo se come. Pero estos animales nosotros los utilizamos, es como para el tema, como para mejoramiento genético en las fincas. Esta finca es netamente genética, como tal, ¿cierto? Ya estos animales lo que transmiten es para los clientes que tengan criaderos en clima caliente, de clima frío, sin ningún problema, se pueden llevar a apadrear estos animales a esos climas. Giorci Lopera, es un zootecnista de Antioquia. ¿De qué raza nos va a hablar usted, Giorci? Vamos a hablar de la raza Dorper, cabeza negra. Esta, al igual que la raza anterior, es una raza de línea cárnica, es una raza de línea terminal, donde vamos a observar que son animales provistos de mucha musculatura, las partes de los cortes importantes. En el pernil, arriba en el lomo, vemos que son anchos y largos, que son donde están los cortes de mayor precio, que son donde está el rack, donde está el lomo, donde están los perniles. Estos animales tienen 120 días, tanto este como este. Son bastante tipificados en cuanto a las exigencias de su raza, cabeza negros, con el porcentaje normal de lana en la parte de arriba y luego pelo hacia la parte de abajo. Estos son animales que sirven para producir mucha carne y para mejorar todas las razas. Juan, ¿la procedencia de estos animales es de dónde? Bueno, todos estos machos son hijos de campeones de Brasil, ¿cierto? Todo lo que son Joe Junior, todo lo que son Freddy, lo que es Mario Junior, todos son grandes machos que se han destacado en la historia de la parte de la ovino-cultura, tanto de Sudáfrica como brasileros. Pasemos a otra raza. Aquí, Giorci, ¿cuál tenemos? A ver, Juan, esta negra, ¿esta negra cuál es? Esta es Santa Inés. Santa Inés. Estos son de procedencia, toda la genética es de Brasil, ¿cierto? Hemos hecho un trabajo muy importante. Esto es lo que nosotros vemos aquí como la raza de doble propósito, con excelente habilidad materna y excelente calidad de carne también. Nosotros estos animales son adaptados para el clima caliente en un 100%. ¿Es el camuro? Es el camuro brasilero, pero muy mejorado, bastante mejorado. Son animales grandes, los machos pueden llegar hasta 130, 140 kilos de peso. ¿En cuánto tiempo? No, más o menos, por ahí 13, 14 meses. Pero tiene en cuenta el régimen alimentario, obviamente. El régimen alimentario. Y obviamente en Brasil le meten unas dietas muy especiales, que nosotros aquí, por temas económicos, no es viable meterle a esas dietas. Pero los pesos que llegamos acá y lo que es la adaptación, que es lo que nosotros buscamos, la prolificidad, la adaptación y la calidad de carne, que es lo que busca el mercado colombiano. Muy bien. ¿Otra raza? ¡Jorzy! Aquí tenemos un ovino de la raza catadín, que es una línea materna. Es una línea originaria de Estados Unidos, del condado de Maine. Vamos a verla. ¿Es Maine? Pero esta es muy... ¿Uno la conoce mucho por México, no? No, no. Lo que pasa es que son traídas de México, son importadas de México. Pero los mexicanos han hecho su cabaña más importante de esta. Sí, han hecho un desarrollo muy, muy grande de esta raza, pero es originaria de los Estados Unidos. Es un animal con muy buena composición, ¿sí? Un animal largo, es un animal alto, solamente tiene 12 meses. Si vemos la cabeza, es una cabeza fuerte, bien conformada, masculina, gruesa. Otra vez volvemos al mismo tema de los cortes de alta producción o los cortes de valor, como son el lomo, lo ancho del lomo, lo largo del lomo y también una porción de pernil, que aunque no sean muy cárnicos, ellos sí también van depositando músculo. Bueno, hablemos un poquitico del temperamento de estos animales, ¿son nerviosos? No, el temperamento de ellos no son nerviosos, son animales de fácil manejo, dependen mucho, repito, del manejo que se les dé. Son animales que están en contacto diario con los administradores, con quienes los manejan, con la suplementación, con el pasto. Son animales que son muy calmados y no van a tener ningún problema. Bueno, de eso queríamos hablar un poquitico, Juan, aquí se tiene un diseño de corrales muy especial, es decir, no es gratuito este corral, el diseño no es gratuito. Para nada. Bueno, ¿qué buscamos nosotros? Como ustedes saben que los corderos tienen problemas de parasitismo, ¿cierto? Y problemas, son animales más bien de cierto manejo especial. Nosotros tratamos de que las canoas no tengan ángulos adentro para que no tenga acumulación de comida y no tengan, para que se acumulen las enfermedades. Los bebederos nosotros los ponemos por fuera de cierta manera para que los corderos no tengan acceso, ni se orinen, ni hagan como sus necesidades dentro de los corderos, ya que todos los parásitos van por lo que están defecando, ¿cierto? Entonces, todo esto tiene una razón de ser, los aladeros afuera, todos los comederos afuera, la altura de los comederos para el desarrollo de los animales, todo tiene una razón de ser. Muy bien, o sea, aquí todo ha sido cuidadosamente diseñado para tener unos ejemplares puros, de la mejor calidad y a disposición de los ganaderos que quieran, por ejemplo, incursionar en este mercado, que insistimos en un mercado que ha tratado de jalonarse en Colombia y que Colombia puede ser una potencia, sobre todo si buscamos el mercado más natural, que es el mercado del Caribe, donde se consume carnero prácticamente todo el día, como consumimos los antioqueños cerdos. Así que es muy importante nosotros poder contar con un criadero de estos, con un banco genético tan importante como este, para que quienes han querido incursionar en esta práctica y en la vinicultura, pues tengan el mejor material disponible con razas que están hechas para el mercado de la carne, para el consumo. La acuaponía, una práctica económica e inteligente, manera orgánica de cultivos de peces y plantas para beneficio comercial o de entretenimiento en patios y terrazas, o como explotación comercial a pequeña y mediana escala. La acuaponía se la enseñamos a establecer y manejar con expertos profesionales en la aldea de los peoneros. Primer taller, febrero 23 y 24. Informes en el 312-289-0360. Invita Imágenes Producciones. Guillermo Londoño Talabartería. Sillas de lujo para el duro trabajo en el campo. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería. Sillas de baquería, paseo, deporte y exhibición. Señor productor, no se deje sorprender y ponga su cultivo de aguacate en las mejores manos. Y proteja sus cosechas con Atracin, Polical y Yodozafer. Productos Afer agrobiológicos para una agricultura más limpia. Aldea de los peoneros en Venecia. El sitio ideal para un día de sol. Piscinas naturales, pesca deportiva, picnic, alojamiento en cabañas ancestrales. Un sitio con bellos escenarios para el selfie y para la práctica del bola y playa. Aldea de los peoneros. Un miniparque campestre a tan solo 58 kilómetros de Medellín. La acuaponía, una práctica económica e inteligente manera orgánica de cultivos de peces y plantas para beneficio comercial o de entretenimiento en patios y terrazas o como explotación comercial a pequeña y mediana escala. La acuaponía se la enseñamos a establecer y manejar con expertos profesionales en la aldea de los peoneros. Primer taller, febrero 23 y 24. Informes en el 312-289-0360. Invita Imágenes Producciones. Y bien, nos preparamos para la primera cabalgata del año, la del agua en el municipio de Sopetrán que organiza cabalgatas en Colombia de nuestro amigo Javier Giraldo. El 24 de febrero a la 1 de la tarde, desde el parque principal de Sopetrán, arranca esta decimasegunda versión de la cabalgata del agua. Vole y playa en la montaña. Primer torneo zonal con las mejores duplas femeninas del suroeste antioqueño. 10 y 11 de marzo, en la aldea de los peoneros en Venecia. Organiza Inder Fredonia. Invita Imágenes Producciones y Garotas. Diseño y color para el sol.